Que se escuche dice Yeah, 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 yeah No pensar que un pez sin agua pueda nadar No pensar que una vez sin un cielo pueda volar Si no existiera el latir entonces no existiera el corazón Si no existiera el aire entonces no existiera la respiración Contigo es así, contigo es así Si no estás entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Yeah, 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 yeah Compensar que el dulce es dulce si perdiera su sabor Compensar que el verde es verde si perdiera su color Si no existiera el tiempo entonces no existiera el reloj Si no existiera la música tampoco existiera esta canción Contigo es así Contigo es así Contigo es así Si no estás entonces no tiene sentido vivir Ahí donde cantando dice Contigo es así 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 Yeah, 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 contigo es así, si me estás entonciendo tiene sentido vivir, contigo es así, yeah, yeah, contigo es así, si me estás entonciendo tiene sentido vivir, contigo es así.